muy buenos días a todos gracias por estar presentes el día de hoy agradecemos a todas las personas y empresas que escribieron en este seminario en esta ocasión pues el buro de servicios financieros de AGEXport está presentando la alianza que tiene con Ban Rural en tema de financiamiento para todo el sector empresarial que deseen pues hacer uso de esta herramienta para poder realizar sus importaciones y exportaciones en este caso pues la licenciada Mónica Rivera nos acompaña verdad ella es la experta en comercio exterior de Ban Rural y en este caso pues ella es ejecutiva de negocios de Ban Rural con nueve años de experiencia en banca específicamente en el área de comercio exterior gestionando operaciones de cartas de crédito locales y del exterior cobranzas documentarias financiamientos y refinanciamientos posee una maestría en administración de negocios con una especialización en negocios internacionales actualmente se está certificando como profesional de comercio exterior a través de la Cámara de Comercio Internacional en España posee amplios conocimientos de las reglas internacionales de cartas de crédito Incoterms actualmente desarrolla el puesto como ejecutiva con el fin de asesorar financieramente a los clientes importadores y exportadores para que puedan trabajar este tipo de financiamientos para sus operaciones de comercio exterior de forma ágil segura y eficiente en parte de del objetivo del buro de servicios financieros de aj export es precisamente brindarle este tipo de herramientas a las empresas para que ellos puedan mejorar sus operaciones y puedan incrementarlas entonces en este caso dejaré en el en el uso de la palabra a la licenciada Mónica Rivera la cual pues nos estará presentando estas opciones para que las empresas puedan llevarlas a cabo bueno muchas gracias muchas gracias por la por la presentación agradezco la el tiempo de haberse tomado conectarse en esta asesoría que estamos brindando a través de la alianza con aj export van rural está muy muy a gusto de poder llegar hacia ustedes los exportadores e importadores de que podemos hacer negocio verdad entonces en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los financiamientos de pre post exportación e importación agradecería que todas las consultas que puedan generar en este seminario las puedan realizar al finalizar para poder resolverlas y también pues dejarnos su contacto para que en conjunto con aj export podamos llegar hacia ustedes y podamos brindarle una mejor asesoría una asesoría más personalizada y donde podamos encontrar cuál es la necesidad que ustedes necesitan cubrir entonces muchas gracias y vamos a dar inicio a esta presentación muchas gracias mi nombre es gerardo pérez anzueto director operativo de cofi libre y cuarta generación de productores de café de puilco gubatenango somos exportadores de café de especialidad nuestro café se comparte en muchos lugares en el mundo siempre tuvimos el sueño de compartir con guatemala los que por regular se exportan y quedarnos un poquito y compartir de esa calidad con los guatemaltecos cofi libre es un proyecto en colaboración de una familia productora de café de guatemalco que es mi familia y un tostador de cafés especiales de corea del sur para un caficultor lo difícil es tener el flujo de caja ahí fue donde van rural nos ayuda el recurso para poder pagarle a los trabajadores para poder seguir trabajando como compañía y no fallar guatemala tiene mucho potencial para crecer y desarrollarse lo que necesita es apoyo de ese apoyo de van rural el amigo que te ayuda a crecer y pues como podemos ver van rural es el amigo que le ayuda a crecer y nuestro objetivo principal es poder apoyarlos y ser una mano ayuda en que ustedes puedan realizar sus exportaciones y sus importaciones siguiente por favor van rural a través de la gerencia de comercio exterior está proveiendo a nuestros amigos importadores exportadores líneas de crédito de comercio exterior que son específicas y fueron creadas enfocadas a este segmento de negocio con el fin de apoyar a las gestiones financieras que requieren cierto apalancamiento financiero que va a apoyarles a dar una mayor revolvencia a las compras y ventas en el exterior nosotros sabemos de que en guatemala hay mucho potencial en los exportadores e importadores y pues hemos creado este tipo de producto que va enfocado y que sin duda puede apoyarles en sus operaciones en esta línea de crédito pues engloba ciertos productos que son los financiamientos de comercio exterior que son pre post exportación e importación las cartas de crédito comerciales locales y del exterior y las cartas de crédito están by locales y del exterior gracias a la alianza que tenemos con la export vamos a poder platicar y brindarles más información acerca de cada uno de estos productos sin embargo el día de hoy vamos a hablar específicamente de los financiamientos de pre post exportación e importación para ser más ordenada esta esta presentación pues voy a hablarles sobre qué es un financiamiento de comercio exterior luego vamos a hablar sobre cómo lo podemos obtener y de luego vamos a hablar cómo funciona cuál es la utilización que le podemos brindar la siguiente por favor qué son los financiamientos de comercio exterior pues los financiamientos son fondos que van rural le brinda al exportador o al importador puede ser en que sales pero principalmente es en dólares y se los brindamos como apoyo como capital de trabajo para poder ayudar a todo el proceso que conlleva una exportación a la compra de materia prima a la compra de insumos al pago de fertilizantes a todo el proceso que ustedes necesiten para producir el producto y poder llevarlo hasta la exportación o bien si ustedes ya tienen a su proveedor en el exterior poder traer lo su su producto o los insumos que ustedes necesiten para para poder trabajar este recurso financiero le va a permitir a ustedes como como empresa tener mayor liquidez y poder apalancarse a corto plazo ya que estos son de 30 hasta 180 días que son seis meses con el fin de tener una revolvencia en sus operaciones y darle el giro a sus negocios no ustedes van a tener cierto monto aprobado y este monto ustedes le pueden dar la revolvencia durante el ciclo que ustedes tengan proyectado en sus negociaciones los financiamientos de comercio exterior pueden trabajarse según sea su necesidad pre exportación exportación importación y post importación para los financiamientos de pre exportación estos van a ser los fondos que nosotros le otorgamos a los a los exportadores como capital de trabajo y que les va a ayudar a preparar toda todo su producto para la exportación puede ser para la cosecha puede ser que ustedes necesiten pagarle a los acopiadores de cierto producto o que ustedes puedan necesitar para realizar antes de la exportación esto va a ser hasta un máximo de 180 días y pues ustedes creo van a ver bastante enfocado esto de 180 días porque para nosotros es importante que ustedes sepan de que pueden tener este financiamiento hasta seis meses el plazo la los financiamientos de exportación son los préstamos que nosotros les otorgamos a los exportadores para poder realizar el envío de sus productos ya que esto muchas veces ustedes van a negociar con con las personas en el exterior que sus ventas van a ser a plazo entonces ustedes realizan la venta y van a esperar de que su cliente les pague y mientras ustedes logran recolectar el pago de sus clientes en el exterior nosotros podemos brindarles el apoyo para poder financiarse nosotros sabemos de que pues en Guatemala hay mucho potencial para poder exportar sin embargo pues necesitamos de una mano ayuda financiera que nos pueda apoyar a tener los fondos y que estos puedan tener mayor revolvencia durante cierto tiempo los financiamientos de importación son los préstamos que se les van a otorgar a los clientes importadores como capital de trabajo para realizar sus importaciones ahí tenemos clientes que necesitan pagar su importación para que se las puedan enviar y pues nosotros podemos pagarla cumplir con la obligación con su proveedor y ya ustedes como clientes con nosotros se quedan pagando intereses de este financiamiento que se les está brindando y los financiamientos post importación son los financiamientos que se les otorgan a los importadores cuando ya la importación ya fue realizada esto siempre va a ser cancelado a través de la línea de crédito para esto es muy importante mencionar que nosotros vamos a requerir siempre documentos de soporte para poder para poder presentar que estos fondos que nosotros les estamos brindando a ustedes están sirviendo específicamente para exportaciones e importaciones y cómo podemos trabajar estos financiamientos bueno estos financiamientos están dentro de la línea de crédito de comercio exterior que la línea de crédito es revolvente y es aprobada hasta cinco años plazo de esta línea de crédito se va a cobrar una única comisión por el manejo y les estamos brindando una tasa muy competitiva a todos nuestros clientes sin embargo por ser agremiado de export estamos brindándoles una tasa pues más preferencial que va desde el 7% la agilidad en los desembolsos que nosotros estamos realizando estamos realizando las en el mismo día si ustedes requieren que nosotros desembolsemos un financiamiento de exportación o importación el mismo día lo podemos trabajar y los financiamientos pueden ser de 30 hasta 180 días ustedes van a elegir si lo necesitan a 30 60 90 o hasta 180 días este durante este plazo ustedes van a pagar intereses mensuales y este interés va a ser únicamente por el valor que ustedes requieran por ejemplo si ustedes tienen una línea de crédito aprobada de 100 mil dólares y están solicitando un financiamiento de exportación de 20 mil dólares a un plazo de 30 de 60 días ustedes van a pagar los intereses únicamente por estos 20 mil dólares y el pago pues va a ser al vencimiento verdad los 90 días ustedes van a pagar y van a volver a tener este revolvente por el cupo de los 100 mil dólares pasemos y por qué trabajar un financiamiento de comercio exterior bueno pues la tasa de interés que nosotros estamos brindándoles a todos los clientes de comercio exterior es mucho más competitiva de que ustedes soliciten un préstamo normal verdad este va enfocado específicamente al comercio exterior y por ello se les brinda recursos específicos como como son las transferencias al exterior como es la mesa de divisas que les podemos brindar un tipo de cambio pues preferencial por ser clientes de comercio exterior y pues con esta línea les va a permitir a ustedes como empresa poder apoyarse poder apalancarse tener mayor liquidez y lograr la expansión de sus empresas verdad ya que a veces necesitamos tener fondos disponibles para poder hacer crecer nuestras ventas o bien nuestras si necesitamos comprar y acá vender pues también nos puede apoyar esta línea de comercio exterior gracias a que podemos trabajarlo a un plazo de hasta 180 días y cuáles son las ventajas de trabajar con ban rural pues la asesoría personalizada durante toda la solicitud de crédito y las operaciones internacionales gracias también gracias también a la alianza que tenemos con AGExport esto nos permite llegar a más personas y poder brindarle la asesoría que ustedes necesitan poder identificar cuál es su necesidad en su negocio y cómo podemos apoyarles entonces nosotros al entender cuál es su negocio cuál es su necesidad podemos brindarle una estructura de cómo podemos trabajar el crédito podemos trabajar la precalificación si ustedes quieren consultar si pueden ser pueden ser personas o empresas que pueden recurrir a esta línea de crédito podemos realizar una precalificación para poder evaluar cómo está su empresa y a qué monto pueden aplicar nosotros como comercio exterior estamos brindando la asesoría también en completar los formularios ustedes nos brindan cierta información nosotros los completamos y se los enviamos a ustedes para que puedan chequearlos que puedan darnos el visto bueno y con esto pues cumplir con todos los requisitos que nosotros requerimos la agilidad en atender las solicitudes de desembolso el mismo día ya que como les comentaba lo estamos estamos trabajando de recibir la solicitud y desembolsar el mismo día el personal capacitado pues y no sólo nosotros nos capacitamos sino que también con darles este tipo de asesoría es para que ustedes puedan entender cómo funciona el producto cuál es la forma en que ustedes pueden trabajarlo y también para que ustedes conozcan pues de los productos de comercio exterior para que ustedes puedan ver cuál es el que mejor les funciona dentro de su negocio además pues gracias a nuestra red de agencias que es muy grande pues podemos trabajar financiamientos en departamentos podemos trabajarlo y tener una mayor eficiencia en todas nuestras solicitudes la tasa de interés es muy competitiva y es preferencial para agremiados de AGEXPORT y brindamos tipos de cambio preferenciales dependiendo de las transferencias que ustedes necesiten realizar y también pues van a tener la disponibilidad completa de la utilización de fondos que ustedes tengan aprobados en la línea de crédito que previamente ya se les estará indicando y la precalificación la precalificación es el análisis un preanálisis que nosotros realizamos para conocer la empresa y identificar si pueden ser que pueden estar calificados para optar a una línea de crédito de comercio exterior qué pedimos para esta precalificación pues los estados financieros de la empresa 2020 y parciales 2022 el DPI del representante legal el RTU de la empresa y representante legal y el texto de consentimiento que este es un documento que nos permite consultar sus referencias en los bureaus crediticios para poder conocer cómo está la empresa cuál es su situación y si podrían optar a una línea de crédito y por qué modo en eso consiste la precalificación y bueno ya conociendo qué son los financiamientos cómo funcionan y cómo lo podemos obtener esto es un listado general de los pasos que nosotros en Banrural estamos completando para poder brindarle la línea de crédito número uno la formación del expediente de comercio exterior que en esto vamos a englobar toda la información de empresa de las garantías que ustedes presenten cuando nosotros tengamos todo este expediente de comercio exterior listo lo pasamos a análisis de crédito para que ellos hagan un análisis pues minucioso un análisis de la empresa y puedan trasladarlo a los comités puede ser un comité de crédito y si sobrepasa los 5 millones de que tales pues pasa a otro consejo en donde ellos nos autorizan y nos brindan el visto bueno de poder trabajar la línea de crédito con esto pasa a la formalización y la formalización pues es de firmar un documento legal en donde ambas partes pues nos comprometemos a cumplir con las obligaciones tanto como banco y ustedes como clientes la utilización es ya los financiamientos como tal de que ustedes nos van a requerir y el pago de vencimiento son los pagos de intereses o pago de capital según sea la solicitud y ahora voy a hablar de uno por uno para poder platicarles qué es lo que lleva cada paso en la formación de expediente nosotros necesitamos completar toda la información que va a servir para poder conocerlos y poder saber cómo está conformada la empresa los formularios estos formularios son los formularios que toda institución bancaria está solicitando y pues por ser entes regulados pues necesitamos completar para poder presentarlo y tener la información de ustedes estos formularios pues vas ahí va la solicitud de crédito el perfil del cliente que nos permite conocer cada uno de toda la empresa interior ¿no? necesitamos tener también una visita para llenar un informe ejecutivo y poder validar que la empresa pues sí existe y dónde está ubicada está también en los formularios si ustedes tienen relación de por ser proveedor del estado si ustedes tienen personas dentro de su empresa en la en las accionistas que son que tienen relación política todos esos formularios son los que también nosotros les apoyamos en llenarlos mediante ustedes nos envíen documentos legales y la información legal pues es la escritura de constitución de la empresa quién es el representante legal su representación legal la declaración de participación accionaria que es quiénes son los accionistas y cuánto posee cada accionista las patentes de comercio patentes de sociedad DPI o pasaportes si no son personas guatemaltecas y luego nos pasamos a la información financiera que es información que necesitamos que sea real y que sea y que podamos validar la verdad a veces vemos de que hay en los estados financieros nos dicen que la empresa está constituida con cierto monto pero cuando vemos la información legal no coincide entonces necesitamos que al momento que ustedes nos presenten la información financiera sea lo más clara y real que ustedes nos lo puedan compartir para que podamos agilizar con este proceso del expediente esta información financiera están los estados financieros que es el balance general y el estado de resultados de la empresa y también si es arriba de 5 millones de quetzales necesitamos que sean estados financieros auditados y que estén bajo la norma NIA 700 para poder trasladarlos y que no lo puedan aceptar también vamos a requerir un flujo proyectado pedimos un flujo proyectado mensual en febrero marzo por los 12 meses y un flujo anual por los 5 años que ustedes van a requerir financiamiento esta línea de crédito y por último las garantías que son muy importantes para poder conocer cómo se va a estructurar la línea de crédito como tal y con las garantías por favor la siguiente con la línea de con las garantías ¿verdad? podemos utilizar fiduciaria puede ser fiduciaria de la propia empresa o fiduciaria de un socio vamos a necesitar analizarla analizar si es una persona individual vamos a requerir estado patrimonial si es la propia empresa pues con la información que nos puedan presentar y poder validarla podemos trabajar una garantía fiduciaria también una garantía prendaria la garantía prendaria puede ser hasta el 70% y puede ser maquinaria y también está la garantía hipotecaria que esto puede ser un inmueble o un terreno si ustedes tienen un inmueble se va a tomar el 80% del inmueble como garantía y si es un terreno se va a tomar un 50% del de lo que el avalúo nos indique es importante mencionar también que para este tipo de garantía sea prendaria o hipotecaria necesitamos que sea trabajado bajo una empresa evaluadora autorizada por el banco y que sea un avalúo bancario y también podemos utilizar la unión de todas estas hipotecas perdón estas garantías y puede ser podemos tomar una garantía fiduciaria podemos tomar una garantía hipotecaria o una hipotecaria y prendaria o una o un terreno con un socio podemos hacer una garantía mixta entonces es importante que para presentar la solicitud de línea de crédito es es necesario que que aparezca esta esta estructura de cómo la vamos a trabajar la siguiente por favor ya cuando tenemos listo el el expediente de crédito vamos a trasladarlo a análisis de crédito que ellos van a analizar lo minuciosa y detalladamente todo lo que nosotros estamos brindando en el expediente nosotros pues estamos regidos bajo la norma y la política de know your customer que es conoce a tu cliente y necesitamos y necesitamos conocerlo de quién es el cliente qué hace la empresa cuánto tiempo tiene estar en en el negocio la empresa sus socios cómo está estructurada cuál es su producto a dónde vende si está exportando a dónde quiénes son sus clientes y si es un importador quién de dónde viene su mercadería cuál es su mercadería que está importante entonces los analistas pues van a poder identificar cómo está trabajando la empresa y así poder pues mitigar ciertos riesgos el riesgo legal para necesitamos conocer cómo está estructurada la empresa quiénes son sus socios si los socios están si tienen relación políticamente si todo riesgo legal que pueda conllevar la empresa pues necesitamos tenerlo claro el riesgo financiero necesitamos todos los estados financieros reales y detallados para poder conocer cuáles son los porcentajes de venta cuál es la proyección que ustedes tienen cuál es la situación actual de la empresa pues los estados financieros nos van a contar pues una historia de cómo inició la empresa cuál es la situación actual y cómo se proyecta la empresa entonces pues es bien importante que por eso establezcamos la información clara y detallada riesgo comercial para poder conocer quiénes son sus compradores sus vendedores cómo se maneja en Guatemala en la empresa o en donde esté ubicada también para poder conocer el riesgo crediticio necesitamos saber si tanto la empresa como las ganancias pues tienen la capacidad para poder adquirir una deuda y poder y poder brindarles esta línea de crédito si bien es un crédito y nosotros pues necesitamos tener la confianza de que los recursos que nosotros estamos brindándoles a ustedes pues están siendo utilizados de una forma de exportación o importación también nosotros estamos bajo una norma ISO 9001 2015 9001 que está sobre la gestión de calidad y pues necesitamos completar con toda la información para poder validarla y que tengamos todo en orden el analista de crédito también es importante mencionar que cuando él ya tiene el expediente y ha hecho el análisis correspondiente si él tiene ciertas dudas nos la va a consultar y nosotros en conjunto con el cliente vamos a poder resolver y poder responder a estas dudas para que puedan brindarnos la aprobación de la línea de crédito de comercio exterior la siguiente por favor y la formalización cuando ya la línea de crédito fue autorizada y aprobada ya sea por el comité de crédito o por el consejo que nos autoriza también los créditos este ya va a tener la autorización y va a ser trasladada a la formalización y la formalización pues es el acuerdo que hacemos entre empresa y banco en que vamos a cumplir nuestras obligaciones nosotros podemos trabajar la formalización la escritura podemos trabajarla con un notario interno un notario del banco o bien si ustedes tienen un notario también lo podemos trabajar con un notario externo los tiempos de la formalización van a variar según sea la estructura que se haya pactado en la estructura de la garantía de la empresa y pues ya cuando tengamos el visto bueno y de la línea de crédito ya esté formalizada pues este ya es trasladado directamente a la sección de comercio exterior para que podamos darle la utilización a esta línea y en este momento es donde ustedes van a cancelar la comisión única por manejo de la línea que va a ser una única vez durante estos cinco años que ustedes van a pagar esa utilización y la línea de crédito que ustedes tienen aprobada por ejemplo es de 100 mil dólares bar rural pues va a tener los 100 mil disponibles dependiendo a lo que ustedes soliciten la disposición si ustedes van a requerir 80 mil dólares por ejemplo ustedes nos van a presentar un formulario lleno con toda la información para detallar la exportación o la importación que ustedes están realizando y nosotros tener pues este documento de respaldo para poder brindar este desembolso y entonces si nosotros brindamos 80 mil como desembolso a ustedes les van a quedar disponibles de su línea 20 mil dólares luego ustedes por ejemplo esos 80 mil dólares ustedes lo solicitaron a 90 días ustedes durante estos 90 días son tres meses van a pagar tres meses intereses y van a pagar el vencimiento en el pago del vencimiento a los 90 días ustedes cancelan los 80 mil dólares y ustedes vuelven a tener los 100 mil dólares disponibles para poder utilizar otros desembolsos por ejemplo también puede ser que ustedes tengan los 100 mil aprobados y necesiten cinco financiamientos de diferentes montos no puede ser más de 100 mil y lo vamos a trabajar en el plazo que ustedes lo solicitan pueden ser a 30 60 90 hasta 180 días esto funciona pues básicamente como una tarjeta de crédito para que sea más fácil de comprender y esto es un ejemplo de cómo lo que nosotros requerimos para la solicitud pues ustedes nos indican si ustedes están trabajando un financiamiento de exportación o pre-exportación ustedes son el exportador están ubicados en Guatemala y su importador está en el exterior en este caso pues Estados Unidos indican el monto que ustedes están solicitando el financiamiento y el plazo 180 días cuál es la mercadería que están exportando y cuál es el país de origen Guatemala el país destino Estados Unidos y nos indican a dónde debemos de acreditar los fondos este formulario siempre se tiene que llenar en todas las solicitudes de pre-exportación y exportación siguiente y la importación este es un ejemplo también de cómo manejamos los financiamientos de importación en este caso ustedes en Guatemala son los importadores y están exportando desde el exterior Estados Unidos por ejemplo están solicitando un financiamiento de importación de 300 mil dólares a un plazo de 90 días el país de origen en este caso está en el exterior en este ejemplo Estados Unidos y el país destino va a ser Guatemala en este caso como ustedes necesitan pagarle a su proveedor por una importación también les apoyamos en enviar la transferencia al exterior y esta es la carta que nosotros solicitamos en donde nos indican quién es su quién es su proveedor y cuál es el banco a donde debemos enviar los fondos en el exterior el siguiente y lo del pago de vencimientos ya cuando tenemos por ejemplo en lo anterior habíamos solicitado un financiamiento de 80 mil dólares a un plazo de 90 días ustedes van a cancelar los intereses por estos 80 mil dólares y va a ser el pago a intereses estos intereses se les informa vía correo para que ustedes puedan tener el conocimiento de cuánto es lo que deben de cancelar y la fecha que ustedes tienen para para pagar si ustedes requirieran hacer un pago anticipado de este financiamiento se puede autorizar pero es importante mencionar que esta autorización va a estar bajo una penalidad que el banco corresponsal nos puede requerir ya que estos fondos son del exterior entonces esto sería lo la información de los de los financiamientos pre post exportación e importación la siguiente no sé si tienen pues alguna consulta muchas gracias Mónica por la información entonces estaremos abriendo el panel de preguntas de verdad sea por el chat o por medio de preguntas y respuestas por acá teníamos una nos comentaba Alfredo dice imagino que es estados financieros mayores a cinco mil se refiere a capital pagado ese por acá sí sí al capital de que ustedes tienen constituida la empresa a eso nos referimos de que a veces vienen empresas que tienen que nos indica que el capital que está constituida la empresa es de cinco mil o de diez mil dólares o de seis mil quetzales pero cuando vemos los estados financieros cuando vemos perdón la constitución legal en donde vemos con cuánto fue constituida la empresa pues no es lo mismo no coincide entonces si está en los estados financieros de la constitución de la empresa pues debe de haber un documento legal si ustedes constituyeron su empresa con cinco mil quetzales pero durante el tiempo ustedes hicieron una modificación e incrementaron ese capital pues debe de haber un documento legal en donde ampare que ustedes ampliaron el capital gracias Mónica vamos a esperar a ver si alguien más tiene alguna duda para que podamos en este caso responderles por acá nos dice nuevamente Alfredo cuáles son los costos de formalización con el notario del banco ok eso los costos de la formalización se van a indicar cuando ya tengamos la autorización de la línea de crédito ya que ellos necesitamos hacer la cotización de la formalización por acá nos pregunta Wilson buenos días gusto de saludarles la presentación si se puede compartir Wilson en este caso nosotros les vamos a estar dando un seguimiento de acuerdo a los datos que ustedes nos brindaron al momento de inscribirse en el webinar y en este caso pues nosotros podemos hacer una reunión ya más directa con su persona en nuestro contacto en el banco y a Hexport verdad para que ustedes nos expliquen ahí las necesidades de la empresa y ver qué producto es el que mejor se adecua verdad y poderle dar esta asesoría para poder apoyarle en este sentido verdad si exacto eso sería la mejor forma de que también podamos llegar hacia nuestros clientes y que podamos asesorarles para brindarles la información del producto que está mejor enfocado a sus necesidades si alguien tiene alguna duda en relación a este tema que se le pueda apoyar recordemos que en este caso pues esta presentación es en estos temas de financiamiento de pre exportación y exportación o post importación e importación sin embargo recordemos que también hay diferentes productos los cuales se pueden adaptar a las necesidades del cliente verdad entonces en este caso pues podríamos como les comentaba anteriormente apoyarles en ese sentido realizar una reunión que todos para que estemos presentes verdad y podamos apoyarles en ese sentido dice por acá don Edgar los costos de formalización pues varían de acuerdo al monto y estructura los cuales se basan en las series por ahí sería la la respuesta para el tema de los costos de formalización en este caso el licenciado Edgar Carrera está con nosotros él es el director de comercio exterior y pues no sé si él también quiere agregar algo más a esta presentación no tiene no tiene el audio si en este caso alguna otra pregunta dice por acá tenemos otra pregunta de Wilson Chica dice buenos días de cuánto es la penalidad en caso de pago anticipado pues esto también necesitamos ver cuál es el financiamiento que ustedes solicitaron el monto para nosotros poder consultar con el banco corresponsal y que ellos nos indiquen qué penalidad se les podría estar cobrando dependiendo del monto y el tiempo que ustedes estén efectuando el pago anticipado bien tendríamos alguna otra duda para que podamos apoyarles en este sentido muy bien nos dice nuevamente el señor Edgar Carrera que dependerá del plazo más lejano en este caso el mayor ¿verdad? oscila entre los 100 y 150 dólares el señor el señor lejano el señor Muy bien, entonces, bueno, si ya no hay alguna duda, verdad, como les comento, nosotros vamos a estarnos contactando directamente con las empresas y personas que en este caso se inscribieron al al webinar para poderles apoyar, verdad, y a resolver sus dudas un poquito más directas y poderles brindar el servicio que en este caso se adecue a sus necesidades, verdad, entonces, solo para terminar, verdad, en el grupo de servicios financieros de AGEXPORT, pues brindamos diferentes tipos de asesorías financieras, verdad, en este caso, dependiendo de las necesidades de las empresas, pues podemos buscar temas, en este caso, como financiamiento para sus productos, verdad, que quieran exportar o importar, también podemos apoyarles con el tema de la auditoría de sus estados financieros, como estaba comentando Mónica, en su momento, dependiendo de la cantidad que las empresas, pues vayan a solicitar, los bancos están solicitando que los estados financieros de las empresas, pues estén ahorita, verdad, entonces, también podemos brindarle ese tipo de asesorías, verdad, en el cual, pues, el buro de servicios financieros de AGEXPORT tiene profesionales, los cuales brindan este servicio y se adecuan a las necesidades de cada empresa. Muy bien, veamos, pues, ya no hay más dudas por acá, entonces, siempre vamos a nosotros contactarnos con cada uno de los participantes, y esperamos que esta información que se brindó el día de hoy haya sido de ayuda, verdad, para las empresas que están buscando este tipo de financiamiento. Entonces, pues, pues, les agradecemos a todos por su presencia, y estaremos en contacto con cada uno de ustedes para poderles asesorar de la mejor manera. Mónica, ¿qué es la señora? Sí, muchas gracias, muchas gracias a todos por el tiempo de escucharnos en esta charla informativa, verdad, y, pues, quedamos a la orden de cualquier consulta que ustedes tengan, o si ustedes, pues, están interesados en que podamos realizar una precalificación, o alguna otra consulta de otro producto que ustedes estén interesados, con gusto estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y gracias a todos por su presencia, y esperamos, pues, contactarnos con ustedes lo más pronto posible. Gracias.